Beatriz, como dicen aquí, pues, Morena, ella solo quería vivir, pero como el Estado le falló nuevamente a Beatriz, ella pues, solo su memoria vive dentro de nuestro corazón. La Comisión Intramericana de Derechos Humanos, ente autónomo de la OEA, remitió a su corte internacional el caso de la salvadoreña Beatriz, quien falleció a consecuencia de negligencia médica, mientras era obligada a llevar a término un embarazo donde el feto tenía muerte encefálica. La mañana de este miércoles, feministas, familiares de Beatriz y representantes de Derechos Humanos sostuvieron una conferencia sobre esta nueva resolución de la CIDH. Es una alegría, satisfacción llegar a este momento, que abre una nueva etapa para el proceso de litigio estratégico en el sistema interamericano de Derechos Humanos. Beatriz desafió al Estado del Salvador, porque al pedir un amparo ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, la responsabilidad de decidir salvar su vida, la proteger su salud, ya no correspondía solo al gobierno, sino también a la máxima instancia judicial salvadoreña. Actuaron de forma pusilánime ante la necesidad y el derecho de viajar. La Corte considera que el Estado de El Salvador ha fallado en hacer cumplir las recomendaciones que la misma había emitido con anterioridad. La madre y hermano de Beatriz también mostraron su descontento con la inacción del Estado salvadoreño. Creo que esta labor, este trabajo que ustedes hacen, le competiría al Estado. El Estado no asume este trabajo que ustedes hacen. El Estado debería de garantizar el derecho de las mujeres, el cual no lo está haciendo. No fue fácil para ellas y nosotros también que lo vivimos con ellas. Las heridas y los recuerdos están ahí. Y le pedimos pues al Estado pues que cumpla, que cumpla con lo que ella quería. Que no se vuelva a repetir este caso a otras mujeres. Pues no tengo más palabras porque me duele tanto. Y cuando se pone en riesgo la vida de la mujer embarazada, en esos casos sería, es verdaderamente fundamental, es cruel, es absurdo no permitir que las mujeres puedan interrumpir este embarazo. Y ya, y de nueva cuenta, en voz, en este caso de la Comisión Interamericana, el Estado salvadoreño vuelve a recibir otra recomendación de modificar su legislación y no lo está haciendo. Las feministas y defensoras aseguraron que aunque celebran la presión internacional contra El Salvador, admiten que en resoluciones como en el caso del de Beatriz, tardarán varios años en hacerse cumplir las recomendaciones por el Estado, sobre todo frente a un gobierno que baja en los índices de derechos humanos. Para la prensa gráfica, Ernesto Maya.